¿Cómo se lo pasa? Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy yo por aquí hoy? ¿Bien en el cámara? Bien también. Hoy andamos aquí a campo en la naturaleza, metido en la naturaleza profunda. Vamos a dar una vueltecilla para aquí, a ver si vemos alguna setina y alguna escovera también para hacer una... ¿Cómo es? Una escoba para el horno. Una escoba para el horno, que lleva todo el día lloviendo y ahora que ha escampado un rato, ¿se está poniendo otra vez a llover? Está bien. Llegamos a dar una vuelta a campo y ya se ha hecho eso, pues, digamos, vemos también este regato que tenía yo ganas de verlo, ¿no? Mirad lo bonito que viene. Viene bonito, bonito. Qué bien va a venir este agua para el campo, porque para el campo viene muy bien, pero... Para los destrozos esos que estáis viendo por ahí, por Valencia y tal, aquella zona y para allí... Para eso no es bueno, es para nada. Madre mía, yo he visto los vídeos y Dios querido, la que tiene ahí preparada gente aquella. A ver si. Una pena, macho. Madre mía. ¿Pero eso vi que se ha transbordado un río para ahí o cómo? No, que ha llovió, han caído 500 litros por metro cuadrado. 500 litros por metro cuadrado han caído. Sí, por alguna zona, sí. Aquí también ha llovió bastante, pero no tanto. Ha llovió, pues, como tiene un poquillo más de la cuenta, pero no tan bruscamente. Aire sí, aire... Ayer le hizo bastante. Que también el aire también es muy dañino. Puede caer un árbol o cualquier cosa, o una teja, te tiene una teja por la calle, te da. También es muy dañino. Vamos a ir dando una vueltocilla. Y a ver si vemos alguna sepina. Pero ya os digo, esas cosas que han pasado para allí, para toda aquella zona, eso es una catástrofe grandísima. Una pena que nos está todo aquello. He visto para ir a algunas imágenes por ahí en la televisión y para ir por las redes sociales. Madre dios, Dios querido, hace que es una pasada. Una pena. Una pena. Está loco el tiempo, eh. Una dana. Una dana dice que ha traído todo esto. Este sí que se lo pasa bien. Cuando llueve. Vamos, cuando ocurren los regatos y eso, se lo pasa más bien que nada. Que espero que mejore para ir la cosa, para ir para esa zona que cago en diez. Mucho ánimo y... Mucho ánimo y todas esas cosas que... Es una pena lo que está pasando por ahí. Aquí, por ejemplo, para esta zona, la suerte que tenemos que... Sí, queda más despacio. De todas formas, también estamos en montaña. Estamos en montaña. El terreno es más en pruno, entonces no... Esa... Que sé, que alguna vez he visto yo buenas lluvias que han corrido bien, pero no ha llegado a ellas. Es que cuidado, eh. Yo no sé si ese animal... No lo sé. ¿Por qué será? Ya nos hemos dado cuenta yo y el cabal ahí hace mucho tiempo, que cada vez que salimos del huerto, cada vez que eso se pone a giñar. ¿A ver si? Sí, hace sus cosas. Yo creo que allí en el huerto no hace nunca nada. ¿No? No entiendo. No, no, para allí no se la ve. Mira que grande el territorio, pero allí no se la ve... No se la ve ponerse... De... Cómo se ponen para allá los perros y... Los gatos también también ponen... Se ponen... Vamos a ver para allá. A ver si vemos alguna... Lo que hemos encontrado aquí. Son unas cetinas, pero estas yo no las veo... Con muy buena pinta, ¿no veis? Estas no se pueden andar ni tocando. Yo las cetas... Las voy a tocar, pero digamos que yo... No he esquivado las hay. Ya no me puedo... Yo tengo ni que tocarlos. Hay que limpiarlos un poco. Ah, ahora hay agua. Luego viene la regata. Es totalmente tóxico. Vamos para acá. Hay una vueltina por aquí. Yo no sé, hombre. Es que de verdad... Yo lo de buscar cetas alguna vez... En el que me las he encontrado... Y ya está, pero... Pero... Tiene que ir a buscar cetas... Pocas, mi hija. Vas por el campo. Otras veces vas por el campo. ¿Sabes cómo digo? Yo las encontré sin... Sin buscarlas. Totalmente. Hay otra vez que te pones a buscarlas... Y no las encuentras. El otro día... Fuimos para allá en dos sitios diferentes. Hicimos envidia que sí. Pero es que nos dio tanta cosa. De que no habíamos encontrado nada. Es que no. Es que no. Es que no encontremos nada. Y hoy vamos por el mismo camino. Vamos, vamos. Este es otro camino, ¿no? El otro día estuvimos para otra zona. No quiero decir. Sí, para otro huerto. Aquí se venía en TV. No sé si no se ve. Yo estaba el otro día... Allí antes de ayer... A un amiguete... Digo, ¿para dónde está la seta? Digo, porque ya he estado el otro día a buscar setas... Y yo no... Dice, ¿dónde vas a buscar? Digo, por entre los robles... Por las intenciones que llevo ahora... Mirad para ahí... Por entre las escueras... Voy a mirad para ahí... Que para que alguna vez así... Me las he encontrado yo... O meterme un poco para ahí... Dice que los robles no... Que piensen los castañares... Si para aquí no vemos algún hongo... Algún galipierno... Por luego paro para ahí... Un castañar... Sí, pero hemos venido más bien... A por las escoveras... Más bien a por las escoveras... Pero tengo yo ganas de... Sí... De hacer algún... Algún bicho allí... En la barbacoa... Están riquísimos... Vamos a seguir... A ver si vemos algo... Y ya... Seguimos... Fijad lo que me acabo de encontrar... Bueno, yo no... A ver cámara... Este como lo veis... Este tiene como buena pinta... Ha parecido al champiñón... Ha parecido al champiñón... Ha parecido al champiñón... ¿No veis? Se ha roto el tronco... Pero yo diría... Que esto es como un champiñón... Pero vamos... Si no lo conocemos... Se queda ahí... Yo esto lo dejaré aquí... Porque ya digo... Que esto no lo conozco... A lo mejor... Es un manjar... Pero ya digo... Que yo de esto no entiendo... No la conozco... Así que... No... No la voy a coger... Y ya está... Ahí donde estaba... Si no las... Si no las vas a coger... No las arranques... Pero si no las vas a coger... No las arranques... Deja las ahí si arranques... Ya está... Si era para verlas por abajo... Mira... Mira... Mira lo que hay aquí... Ostras... 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 No... No tiene pinta de ser bueno... Madre mía... Alto... Alto contenido en veneno... Tiene eso... Otra gama de hay... Porque no sabemos... Vais a ver... Y hagamos diferentes tipos... Tres... Tres diferentes tipos de... Tresri... No me voy a encontrar buena ninguna... Ay... Ni traigo cesta... Ni traigo nada... Porque ya sé que no la voy a encontrar... Mira... A veces se parecen acertas... Sentidos... Menos arroyo baja Se nos va a poner a llover bien Como he quedado yo con ganas de ver el nacimiento del arroyo Que nace ahí Pero un sí, también son como muy raras Eso no vale Eso no vale No Sabes que me dijo también este muchacho Déjate un padecita, ni cita, ni cita Una verde, una verde Miras que bonita es esa Usted también tiene pinta de tóxica No, pero yo creo que lo otro era como un champiñón Se nos deja el tiempo Se nos deja el tiempo Ahora me ha destruido otra vez Que te caes eh Un chaco es una salpa Un chaco es una salpa Aquí hay otra Vamos a ver con las piedras Son las ganas Vamos a tener que ir para esta zona un poco A ver Estamos aquí que ya como veis no Setas no Setas no No hemos sido capaces De encontrar ninguna de las buenas Pero sí que nos hemos traído Una escobera Para hacer lo que es la escoba del horno ¿No? Sí, para agarrar el horno Para agarrar el horno Para agarrar el horno Esto es muy fuerte ¿no? Apretado bien Y llegado Hasta salida quizás más abajo el primero ¿no? Más aquí pillando la escoba Las otras aquí Una más atrás y otra más alto Sí, pero esa es un pelín más abajo también Que empieza a... Más abajo pues ya está Más abajo en 10 Es que no... Es que no... Que no vamos a encontrar a las casetas de las malas macho ¿A dónde te gusta ahí? Más abajo Ahí es todo provisional Creo yo que sé Yo no lo veo como esto ¿eh? Espérate, espérate Nada, vamos a aprovechar mejor el alambre Yo creo que con uno solo vale ¿a que sí? Creo yo ¿no? Por lo que es preferible que le ponga dos cachos de una vuelta Yo que sé, tú sabrás Para agarrar el alambre Que no está la cosa para... Para tirar ¿no? Si está el alambre esta aguanta un montón de aquí Esto me sobra, lo cortamos por aquí No es inquinada Y luego si eso pues le echamos otro atado A ver a ver que está el barri Es que no tenemos una estenacilla mano aquí Sí, venga a buscarla Ya tenemos una estenacilla Esto es otra cosa Ahí, ahí Estamos en 10 Ahí está Un solo metemos para el medio Que no nos clavemos así Bien doblado para el medio, sí Ahora estamos otro ¿no? Vamos a atarle otro Pero primero más abajo ¿Más abajo? Sí, porque la de abajo a lo mejor luego se cede también de arriba ¿Y de qué hacían las escobas esas antiguas? ¿De qué escobas antiguas? Esas que eran así aparecían esto que estamos diciendo ¿De qué lo hacían? Yo que sé No lo digan por ahí, yo que sé Nosotros estamos diciendo aquí uno lo más provisional posible Lo que tenemos por el entorno Sí, lo que había antiguamente Sí, lo que había antiguamente Dijiste tú Sí, las escobas esas eran yo no sé Sí, hemos tenido nosotros alguna ¿no? Sí Ahí ahora está mejor probar ¿no? Sí, hasta luego Si esto lo cortamos por aquí Si vemos que tal le queda poco más o menos Sí Vamos a meterle otro más en el medio En el medio no, pero si vas a agarrar por él ahí Te lo puedo desclavar Atrás o adelante ahí Ahí queda bien ¿no? Sí Ahí queda bien ¿no? Sí Si Lo cortamos y volvemos y hacemos lo mismo Lo metemos para adintro todo Ahí lo metemos otro más aquí Sí, adelante en la punta Hay que hacer otro más Sí Hombre que da esto una escoba para barrer buenísima Este es muy grande con meterle al error ¿no? Se va a ver, esta es provisional ahora para barrer El horno también es largo, luego se hace calor dentro Sí, que se ha tirado dos o tres días caliente No, encendía, se ha gastado todo La sombra encendía pero caliente dos o tres días No, se estaba caliente antes cuando se cayó la ceniza Se ha consumido todo, no ha quedado ni un tizón Que al horno le vamos a poner puerta y eso Pero ahora cuando se acabe de hacer Ahora todavía no está hecho Todavía no está terminado Claro que si ponemos la puerta ya que acaba de preparar el barro que se ha rajado Y para acá y para allá, luego cómo lo pone Cómo lo arregla Entiendes? Cada cosa tiene su proceso Hay que raparlo un poco Quizás haberle puesto otra más arriba ahí Aquí así, ¿a que sí? Estoy viendo yo que... Que lo pide, lo pide la escoba Aquí otra más O incluso más adelante ¿Aquí así? Sí Lo metemos aquí otra Ya ves Que sí que eso todavía está en proceso el horno Que todavía no... No está acabado Hay que... El tema del barro hay que darle un poquito más Tapa un poco las grietas como se pueda Sí, que no está acabado Y luego... Más cosas, más cosas Antes de poner la puerta hay que prepararlo todo bien Terminadas paredes de piedra y todo Terminadas paredes y todo, sí Se no está terminado Me queda todavía El tejado quizás del gallinero para la semana que viene también nos viene Quizás está bien, ¿sí? Sí Lo que pasa es que he pensado que al final solamente voy a poner imitación teada por arriba Porque por la... Por dentro eso el tema de madera me da igual Sí, luego es que nos tarda mucho en venir Hay que pedirlo y que tarda un mes y pico Y encima también la diferencia de precio también valía mucho Sí, pero bueno, el precio ya es también un poco lo de menos porque lo tenías ahí para eso Sí, pero... El tema es que va a tardar mucho y tenemos ganas luego ya más adelante los días que esté de lluvia eso podemos liarnos allí si está tejado hacer más cosas Sí, allí hay que hacer muchas cosas, ya voy a poner el suelo... El suelo quizás a mí me gustan mucho, si yo lo pudiera conseguir Me gustan mucho el típico ladrillo antiguamente que había puesto por las casas estas de aquí de la zona de la vera Había unos ladrillos... De barro cuadrado De barro así cuadrado con tres centímetros, creo que son tres centímetros, una cosa así de ancho... Sí, de 20 por 20 yo creo que eran O por ahí, o 30 por 30, pero luego de grosor, de canto, de lo que es el ladrillo de gordo Sí, dos o tres centímetros Tiene sobre tres centímetros o cuatro Y eso le quedarías chulo para el suelo... Sí, pero también era para haberle puesto imitación madera por arriba Es como quedaba chulo ya del todo Que para que quedara rústico, rústico sería así, ¿no? Imitación madera... Pero es que tarda muchos días Pero bueno, que es un cacho caseto, que no es... Sí... No, pero... Es que entonces se va a poner esa regla de tres A puerta ese de hierro Ya, pero la puedes pintar Pero también la podrías poner de madera, ¿no? Y la puedes poner de imitación madera, ¿no? Y el tejado por abajo también la podrías pintar de imitación madera Pues no, que da igual Eso era una cosa poco más o menos, ojo ¿Qué te crees? ¿Que eso te va de imitación madera? Tú verás, eso viene preparado de fábrica Ahora ya la abrimos Mira, es contable Ahora una escoba más rústica que nada Y lo he dicho que... Que todo va... Como va, como tiene que ir Que no se pueden correr Que siempre... Que siempre se ha dicho Que el que mucho corre Pronto para Así que nada, gente Hoy... Dando una vuertecilla viendo Para ir a alguna seta De esas tóxicas Y la escoba está tan rústica Que me he preparado Ya me despido hasta mañana Así que que tengan muy buenas tardes Que descanséis Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós